¡Hola mis güey! ¡Gordita! ¡Que me vas a matar! ¿Cómo me da el tono? ¿Y cómo está motivado? Bueno, hoy abrimos el vlog con un poco de sol. La verdad, hoy estamos a sábado. No vamos a hacer nada guay, porque nos vamos a tirar de relaj, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ir, que me hace falta comida para subir. Y vamos a ir también a los mercadones. Porque he echado estos días de resfriar y de estas veces que parezco que estoy embarazada, pues se me han tocado tortelini. Y entonces, pues, otro día en mi casa nos vamos a ir por tortelini para almuerzar. Y... Y entonces yo digo, bueno, pues voy a grabar por lo menos lo que hagamos. Vaya que luego surca otra cosilla. O a lo mejor también enseñaros, pues, lo que hacemos normalmente un día en la casa, que normalmente no lo suelo subir. Y no sé, yo digo, voy a grabarlo porque sé que el anterior os gustó. Y como estoy así, un poquito más activa en el canal, pues digo, hoy voy a grabar vlog. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que lo abro un poquito raro porque, claro, me está dando torzolano. Pero... No, no pasa nada. Esta parecía que era tu prima la deliria, bebé. Parecía que la deliria. Y... Mira. Soy mitad blanca. Bueno, ya no, mitad negra. ¡Uuuh! Qué bien. Pues nada, esto que... ¿Qué has hecho? 12. Ah, creo que te había echado un borlico. No. Esto es tío. Esto es tío. Pues nada, eh. Y vamos, que también hay novedades en Mercadona. Que... La cámara no me la va a llevar en Mercadona porque no dejan grabar. Así que lo voy a hacer con el móvil. Sí, sé que en el vlog anterior dije que me iba a matar. Lo sé. Pero es que entonces no puedo grabar nunca en el Mercadona. Y si no puedo subir esa toma, pues no la subo. Pero por lo menos el intento en mí va a estar. Es que yo no sé por qué coge y no me deja subir. O sea, sí me deja subir. Lo que no me deja es pasar el archivo del móvil, que es un iPhone, al ordenador. Primero que no es compatible. Después que no está bien enchufado. Bueno, con otras palabras más técnicas. Total, que lo desenchufo y lo enchufo y me pasa un vídeo. Lo desenchufo y lo enchufo y me pasa otro. Y así como que está, yo no sé qué le pasa al ordenador. Y el ordenador está bien. No sabe, Wiwi. No sabe. ¿Qué qué? Eso. ¿Quién no sabe? Pues... Lo cojo yo. En cinco minutos tiene todos los vídeos metidos en el ordenador. Sí, claro. Me voy a poner este modelo. Es verdad que cuando grababa con el Samsung, ahí sí me dejaba muy bien. A lo mejor en hacer Apple, que no tiene nada que ver. Y un ordenador, que no. Pero no sé. No tiene nada que ver. ¿A que no? Con... No sé por qué me pasa mucho. Es porque le faltaba actualizarse el iTunes. Sí, eso sí es verdad. Pero es que yo no lo paso por iTunes, yo lo paso por la carpeta. Sí, pero para poderte conectar y poder pasar datos, tienes que estar conectado al iTunes, aunque tú no lo utilizas por iTunes. Ah, pues te voy a grabar con... ¿Tú ves? Cinco minutos, weep, y me hubiera pagado ya todos los vídeos. Me estás a tomar por culo. Claro, encima me insulta. Esos que veis por ahí, es Samuelito inflando las ruedas. Que yo no sé si en vuestro pueblo lo han puesto, pero han puesto el cacharrito ese de pago. Menos en esta gasolinera, que todavía le puedes meter la moneda y sacarla. Pero en todas cuesta un euro cinco minutos. Entonces venimos a esta... Uh, yo voy a pagar esto. Para que no cueste. Pero por ahí está, aquí está. Mira, lo estoy tocando. ¡Es muy chico! ¡Es muy chico el duende! ¡Es que es chico! Pero no aparece por ahí. La gente mirándome. ¡Joder! Pues ya va a tardar en inflar. Ahí va a ser chilazo. Mira, le va a tocar el pompi. Mira, a ver. Un muñequito que lo puedo coger. Hola. Te estaba haciendo un tiquitiqui y te toca el culete. ¿Sí? Sí. Oh, mira. Ahora estoy simbólico. Qué guarro. Qué guarro. Muy, muy. Mira. Es que era una mascarilla sin aclarado. ¿Alguna de estas habéis probado esta? O esta de ahí arriba. Porque si hiciera una y vi una que vino nueva, pero aquí no hay. ¿Tú no sabes lo que eres tu día? ¿Verdad? Es papá no. Que era un papá no es así, güey. Como este daño. Sí. No se ve así. Y nosotros hemos comprado más chiquititos y vamos a comprar dulce. Hoy un poquito de dulce. Tengo esto. De sonar, me lo moco. Bueno, vea. Ahí va la gorda. Cuánto es dulce. Pero graba así. Mira. Ahí va. Ahí va. ¿Cuánto dulce lleva, gorda? Pero así no se graba bien. ¿Cómo? Que se vea bien. O sea, graba así. ¿Así? 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 Sí. Mira yo, dulcecito. Es que no sabe grabar bien. Porque yo prefiero irme gorda. Pues esto, que ya llevamos los dulcecitos. Bueno, bandejas y ya aporto para cuatro personas. Con musos. ¿Qué pasa? Bueno, no musos. Cuatro bandejas. Cuatro bandejas... No. Y llevamos cuatro dulces. Cuatro dulces. Cuatro dulces. Y vamos a... A... Vamos a... Es que mi madre me va a mandar un... A tomar cafelito. Ahora no enseñaré lo que hemos comprado. ¿Qué me estás haciendo mujer de él? Toma. Ya superada. Otra más. Continúa. El papi está aquí pues... En mi ceillo. ¿Verdad? Sí. Y esa ropa... Que está doblada... Es del papi. Cuando lo vas a meter en su sitio. Cuando terminen a la secar esta gente. Vale. Y Chloe... Y mi niña... Venga, vamos. Vente, ven, vamos. Que te voy a limpiar los ojillos con esto. Yo te empecé lo limpio. Yo te empecé lo limpio con este... Ay, cómo es. Este... Ay, que me quiere mi niña. Con este... Ay, que no me acuerdo cómo se llama esto. ¿Por? El suelo. El suelo. El suelo fisiológico. Que es de comprar en la farmacia. Y nos vamos ahora por ahí. Y yo te lo voy a limpiar de nada. Que la... Que la nena viene con nosotros. Se lo lavo con unos algodoncitos. De estos normales del líder. Y le doy los ojitos. Porque aquí en el campo la verdad es que le crea bastante. Eh... Como... Lagrimillas. Chloe, ven. Ya sabéis porque sabes lo que hay. Ven. Y mi niña. Uy, qué bonita es. Es que míralo, eh. Hice la limpia la lagrimilla. Ya, mi niña bonita. Claro. Vamos a limpiártela. Aquí sí. Uy, que te voy a comer esa cara perruna que tiene. Buenísimas tardes. Hello. La verdad es que estoy un poco afónica. Hoy estamos a domingo. Y nos disponemos hoy. Toma. Cafelito. Yo la verdad que voy con este chaquetón. Porque hace frío. Pero no hace frío. Adentro no hará frío. Pero como estoy cómodo. Estoy cojilla de la garganta. Uff. ¿Tú qué? Pues no me fío yo de... De imudeza. A ver. Uy, este tamaño es que en medio que nunca me lo suelo poner. Uy. Como yo hace las puntas sin rezar y tal. Yo digo pues pa... Que se me han dado a ponerme eso. Uy, uy. Que fecha de bache. Uy, uy. Que se me han dado a ponerme eso. Un chaco. Y... Y yo digo como... Porque este vlog en realidad son de dos días. Ayer sábado y hoy domingo. Sábado... ¿Qué estábamos bebé? Sábado 14. ¿Y 15 no? Sí. Entonces va a ser dos días porque yo digo así se hace un poquito más largo y ya... No sé. He enseñado diferentes cosas que normalmente pues no lo sabía. No lo... No lo solía enseñar. Y no me he puesto pues dientes aquí. Me he puesto... Siempre tengo puesto estos de aquí. Pero los normales de cuando te hace, cuando no lo sé, nunca los tengo puesto. Porque así se va el fashionista. Y es como siempre con su gorro. Yo sí. Va a la ETA. Tiene mucho frío. Tiene el frénico de bote. Mentira, es que no te has querido peinar. No. 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 ¿Te golpeó el agua? Y te disto. Ahora vio tenía agua. ¿Viene con mi hermana? Yo de viaje y mira lo que más traí. Uy! Me le enchíra eso, te Executive. Eso es lo más maravilloso. Nomás tirá lo y jajar y jo Stuff. Qué broma. Están trabajando porque.... Esperate que se me va a tapar con esto. Mira. ¿Dónde hay puerto? ¿Dónde hay puerto? Y el de mi madre, enséñalo. El mismo pero con diferentes símbolos. Ya ves. Con el pello. Portugal. Vamos a tomarle un cafelito. Deja y va bebiendo porque lo que te pide es hacer la DVD. Bueno, acabo de llegar a casa hace un ratillo y voy a despedir ya de pronto. Porque ya son las 8, 8 y pico, ¿no? 8, 8 y media. Ya me voy a desmaquillar y demás. Y... Míramelo. Ahora me está dando por jugar un poquito con la sombra. Ya. Y... Y esto hoy voy a actualizar el ordenador, el ordenador no, no, la aplicación. Como dices, vamos a ver si es verdad y así va bien el móvil. Y yo voy a comer palomita. Sí. Y estamos viendo aquí los Simpsons. Porque hoy es gran hermano. Y hay que verla. Estoy de acuerdo hablando en burguesa. Pero tú me dices que no es gran hermano hoy. También tú me excusas cuando yo te digo que no van a ser gran hermano dúo. ¿Qué te lo he explicado? Es que no me excusas. Me voy a callar. Y nada, espero que os haya gustado el vlog. Que hacéis un poquito así más, digamos, enseñando cositas y demás. Que me lo deis abajo en los comentarios si os gusta este tipo de vídeos. Y nada, que nos vemos en el próximo. Besitos todas. Adiós. Adiós. Adiós.